Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy es para enseñaros mis regalitos de cumpleaños. Mi cumpleaños fue el 10 de marzo y bueno, hice algunos pedidos, uno de ellos a Primor, que es el que vamos a ver en este vídeo. Pero bueno, porque yo ya sabía que, sobre todo mi familia, mi familia que son los que me conocen, pues en vez de hacerme regalo y por si no me gusta ir a cambiarlo, pues directamente dan dineritos. Dineritos, dineritos. Así que nada, me permití algún, bueno, algún lujo. Lo que compré estuvo bien de precio dentro de lo que hago. Por 2,99 me compré este kit de iniciación que es de, en 3 minutos, un milagro de Aussie. Que no os digo muchas veces que yo no soy de suavizantes, soy más de mascarilla y potentes, que las dejas actuar y que luego pues es el resultado. Porque a mí, pues por el pelo mechado o por como lo tengo o yo que sé lo que tengo ahí, que no me hace mucho, mucho, no me hace mucho efecto. La utilizo más para peinar. Y luego por otro lado, que también me costó 2,99 y lleva 300 mililitros, me compré el champú. Porque ya os digo, hace tiempo me compré la crema suavizante y me ha gustado mucho y la estoy terminando. Entonces dije, pues nada, me lo vuelvo a coger y así cuando se me termine, pues no tengo que estar esperando por si no la encuentro. Además es que el olor es muy muy peculiar porque huele a choche, es que huele a choche totalmente. Es un olor, perdonadme que esté ahí olfateando, pero es que huele genial. Si no lo conocéis, si tenéis la posibilidad de olerlos, hacerlo de verdad y ya me diréis qué opináis del olor. Porque vamos, es tremendo. Con este rolón, repito, me gusta muchísimo, sobre todo por las mañanas cuando no me apetece mucho maquillarme, que solamente me pongo la hidratante y un poquito de rolón porque además lleva color. Si ha un efecto frío, pues da la sensación que te aligera un poquito en la zona de la ojera, que te da esa sensación de reposo calmante, que a mí es una sensación que me agrada muchísimo. Este me ha costado 7,99 y lleva 15 mililitros. Como ya os digo, os me gusta mucho, incluso cuando, para después de cuando terminas de hacerte el maquillaje de los ojos, la zona de aquí, antes de iluminarla, me gusta pasarle un poquito así como un... ¡Chuc! Un pequeño rolazo, un pequeño rolazo. Y así se te queda como esa área más limpia, más preparada, como ya finalizada. Entonces me gusta muchísimo este rolón por esta razón. En mi vida he probado una baby cream, pero porque para mí las veo demasiado naturales. Y a mí me gusta un maquillaje muy cubriente. Pero bueno, dije, tengo que probarla y me aventuré con esta, con la de Garnier, que seguramente es la más conocida, ¿no? Entre nosotras. Entonces pues me cogí esta y debo decir que ha sido una sorpresa grata en el sentido de que, vale, no cubre todo lo que a mí me gustaría. Pero eso ya es por una cuestión mía, de que me gusta que cubre, ¿no? Que el maquillaje cubra. Pero bueno, que tanto por el tono, que de verdad, que cuando ya la has repartido y se asienta, se asemeja bastante al... clona un poquito el color de tu piel. Entonces eso me ha gustado gratamente. Me ha sorprendido gratamente. Y luego, siempre estoy oliendo, pero es que los olores a mí me atraen mucho y yo pues soy muy de sentidos, ¿no? Que me fijo mucho o con la vista o con el olfato y esta huele muy muy bien. Es muy fresca. La verdad es que es muy agradable también porque no pesa sobre la tep, no te sientes acartonada. Un poquito que se queda como brillante. Muy natural, muy todo lo que queráis. Pero para mí hay que modificarlo también para que no salgan todavía más. Eso es lo que vamos a ver con este corrector. Es el corrector de Zobal. Y pues francamente, por el precio, yo no repetiría con él. No repetiría con él porque me ha costado 10,20. A mí me cuesta 13 euros el tubito este de Stage. Y me cubre lo suficiente, tonos tiene, pero muchísimos, muchísimos, tiene una gran variedad de colores. Esto está bien al fin y al cabo porque lleva su contenido, ¿no? No son tarritos así como Godets que te vienen todavía, menos cantidad. Pero aún así, muy cremoso, al contacto con los dedos todavía más. De todos modos, es un producto que no está nada mal. Que si os apetece ir demasiado maquillada, si queréis un efecto natural y para el verano también, pues sería una buena opción. Lo que pasa es que productos así que son un poquito oleosos quizás, luego con el calor se deshacen y se van todos a acumular en el tal. También de la misma marca me compré esta paleta que cuando la veía en la web o en las Reboulius o... me encantaba. Y vaya chasco. Me daba la sensación de que era otro tipo de coloración. A ver, son los colores que son algunos, así que se van un poquito del color que parecen a aquí. Luego también los colores se quedan muy apagados, muy... por ejemplo este, cuando yo me lo aplico me tira casi a un gris carbón, que no es este color de aquí, que luego se queda ahí, no trabaja bien el producto, tienes que... No sé, es que me he quedado de verdad, no para difuminarlo también, es un poco... no sé, me he quedado muy despagada, para mí ha sido un chasco esta paleta. Sí que estos colores de aquí muy bien, pero... y este también, pero los restantes ha sido un poco como decir, pero esto qué es. Y... pero bueno, cada uno de sus gustos, que sé que a muchas os gustará esta paleta, a mí no me termina de convencer y me ha costado 20 euros, que... vamos a ver, que por el precio tiene muchas sombras y eso está bien, pero calidad, creo que por el renombre de la marca le falta un poquito de calidad. Mi opinión, vamos, no os empadéis, ¿eh? Y luego me compré dos labiales por 5,95. Uno es el Anita Boitoy, que es este de aquí. Y bueno, sobre esto es deciros que hay uno que es más cremosito que el otro, y uno que no permanece sobre el labio. Y el segundo es Ima Wood Kisser, que es este de aquí. Este me gusta más, es más mate, este es más satinado. Yo no sé siempre por qué me pongo los swatches aquí en un sitio, claro, para vermelo yo, pero es que vosotros así tengo que hacer peripecias. Este es un pelín más satinado, este es un pelín más mate luego sobre mi labio. Este además no se mantiene tanto sobre el labio, este sí que resiste más. No sé si lo veis, pero ya por la coloración veis que no se disuelve tan fácilmente. Este sí se desliza y desaparece. Metí ojito, Doc Gerle. Creo que toda mi vida he estado detrás de ellos, fue como un sueño de pequeña, ¿no? Porque de pequeña vi una amiga de la familia que los tenía y siempre me quedé completamente encandilada y enamorada de estos polvitos. Lo que pasa es que siempre me resultaban de precio excesivo para lo que aparentaban ser. Entonces me decía, bueno, ya me los compraré, ya me los compraré. Y han pasado los años, los años, los años y al final había una oferta aquí en esta web, en Primor. Y dije, va, pues esta es la mía, un regalo de cumpleaños pues me lo voy a dar. Y me compré estos. Son el número 2. Lo que cambian las bolitas es la coloración. Algunos tienen más bolitas violetas, otras verdes, otras amarillas. Bueno, el packaging es una monería, es una pasada. A mí me encantan todos esos, no sé, es un poquito como se hacían estas joyas antaño que veías ahí sobre la mesa para maquillarte y para peinarte y tal. Y lo veo muy cuidado, trabajado, delicado, no sé, me ha gustado muchísimo la caja. El chasco ha venido un poquito porque apenas coge producto. Cierto es también que al principio me cogía muchísimo menos y ahora parece que va arrancando, que se va como soltando el polvito de las bolitas, ¿no? Así que pues de aquí a un tiempo os diré mi opinión porque de momento os revelaría francamente que no me los volvería a comprar. Me han costado 36 euros y me parece pues una burrada para realmente lo que hacen. Son totalmente mates, no tienen ningún brillo. Eso sí, aporta bastante luminosidad al rostro y cuando ya tienes, pero claro, yo he tenido que poner bastante para que se notase o porque a mí me gusta que se note, oye. Porque no son, no es un polvo brillante. Bueno, Primor se portó muy bien porque me hizo así como dos detallitos, lo que pasa es que como he entrelazado pedidos, pues no recuerdo Beauty que me regaló y Primor que me regaló. Así que únicamente daré las gracias por lo que me regaló y perdonarme si no me acuerdo. Que es que tenía, por ejemplo, este gel de baño, luego también tenía esta cremita, luego también tenía esta colonia. Es que con esto ya hemos terminado, que muchas gracias por verme, por estar este ratito conmigo, muchas gracias por suscribiros, por seguirme, por estar conmigo. Abajo tenéis en la cajita de información todos los links a las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y al blog y nada más. Así que nos vemos muy pronto, muy pronto. Un besito enorme para todos. Tendríamos pieles normales, luego tendríamos pieles secas alípicas, pieles secas deshidratadas, pieles grasas, pieles grasas deshidratadas y la piel también asfíptica. Todas estas clases de pieles pueden ser sensibles y aparte también mix.